ojo con lo que está haciendo el tuca yo me acuerdo en el Real Madrid también venía de fuera del área y acompañaba la jugada en el contraataque con el hombre que llevaba la pelota si pero que comparas el Real Madrid con el te hay toda la razón y en Chivas yo le dije no, quédate ahí no bajes y yo decía a Peláez, quédate aquí aquí está y no bajara porque él me retiene a dos y si un defensa viene y pierde la pelota para qué caramba quiero que mi centro delantero baje pues sí, totalmente y le da la razón Borghetti que era un buen centro delantero a Peláez siempre protagonizando no quiero que estés allá porque te van a estar marcando no es lo mismo estar que llegar si tú estás te marcan y si llegas sí, pero los delanteros de Chivas no tienen esas cualidades que tú venías para que tus dos extremos estuvieran aquí claro güeyes ah bueno, sí bueno, sí tenía muchos compañeros muy buenos no es lo mismo Gracias.